Felicitaciones al Partido de los Trabajadores. Tengo 47 años y ustedes cumplen 41 años. Soy de los que creció escuchando, observando, acompañando la creación y el éxito de esta fuerza popular, que es el Partido de los Trabajadores, el famoso PT, que nos ha inspirado a muchas generaciones y que nos ha enseñado que América Latina y el Caribe siempre son una fuerza, una fuerza de transformación. Hoy somos la región más golpeada del mundo y necesitamos más PT, más fuerzas tranquilas de cambio. Eso es el PT, una fuerza tranquila de cambio que inspira mucho. Así que a todas y a todos sus militantes, por supuesto a Gleisi, su presidenta, y por supuesto a uno de sus líderes fundadores, al compañero Mercadante, y por supuesto al presidente Lula. Un otro abrazo a nombre de las y los progresistas de Chile en la memoria de Salvador Allende, en la memoria de las y los que resistieron la dictadura, en honor a los que lucharon en las protestas de octubre de 2019. Y mirando hacia adelante, construyamos juntos, en América Latina y el Caribe, fronteras que respiren, fronteras porosas y una fuerza tranquila de cambio entre el PT, el Partido Progresista y tantos movimientos más importantes. Feliz aniversario, humildemente un gran abrazo. Marco Enríquez.